Polo Polo criticó duramente al pacto histórico y generó fuerte debate en redes. Borrachos, drogadictos, marihuaneros, pegamujeres y degenerados. El representante de las comunidades afro en el Congreso se ha caracterizado por ser un duro opositor del actual gobierno. A lo largo de su trayectoria política, Miguel Polo Polo se ha destacado por ser un crítico constante del presidente Gustavo Petro. Esta postura de oposición se evidenció incluso antes de que la controvertida figura llegara al Congreso o que Petro se posicionara como jefe de Estado. En una nueva crítica del representante a la comunidad afro, Polo Polo envió un mensaje contundente al partido de gobierno, pacto histórico, pero sus críticas terminaron como blanco de críticas y burlas. El pacto histórico está lleno de puros borrachos, drogadictos, marihuaneros, pegamujeres y degenerados. ¡Qué asco de bancada! A lo largo de su trayectoria, Polo Polo ha mantenido una posición distante con respecto al enfoque izquierdista de Petro, consolidándose como un crítico persistente que utiliza activamente sus redes sociales para cuestionarlo. Sin embargo, en esta ocasión su trino no fue tan respaldado por los simpatizantes de la derecha. Al contrario, varios comentarios terminaron saboteando la crítica del representante. Vale resaltar que el trino de Polo Polo surge en medio de las reacciones generadas por el video protagonizado por el representante Alejandro Ocampo. En el registro audiovisual se observa que el representante del pacto histórico sostiene un consolador mecánico mientras solicita que lo grabe, con la intención de mostrarle algo al opositor. Voy a comprar este juguete para la oposición, para Polo Polo y sus amigos. El martes lo voy a llevar al congreso. La controvertida publicación tuvo una respuesta de Polo Polo, quien calificó a representante Ocampo como un degenerado, sugiriéndole que dejara de ocultar su identidad sexual. Además, recordó la derrota al petrismo en las elecciones del pasado 29 de octubre y subrayó la victoria del candidato derechista como presidente de Argentina. Este degenerado, el representante de la cámara por el pacto histórico, dice que va a comprar ese vibrador para Polo Polo y sus amigos de la oposición. Señor Alejo Ocampo G, le recomiendo que salga al clóset. Ese es un lugar muy oscuro y solitario. Anímese. Y por lo visto, a quien le gusta que lo tengan clavado es a usted. Que Petru le subió la gasolina, el mercado, la energía eléctrica y ahora le va a subir el predial y usted es feliz. Sin contar la clavada que se llevaron en las elecciones regionales y con esta victoria de Millet. Ese vibrador muy bien se lo puede llevar a su casa. Aunque esta publicación tuvo una respuesta del mismo representante del pacto histórico, quien recurrió al argumento de la violencia ocurrida durante el paro nacional de 2021 y la poca participación de Polo Polo en las redes, repluchando su moral. Polo Polo, lo que Miguel dice de Alejandro, dice más de Miguel que de Alejandro. No te espantaste ante los falsos positivos ni ante los jóvenes muertos en el paro, pero ahora te espantas de un dildo, típico de la derecha morronga y criminal. La polémica protagonizada por Alejandro Campos generó numerosos cuestionamientos y rechazos por parte de diversos políticos que criticaron la conducta del representante petrista. Sin embargo, algunos pronunciamientos también señalaron a Polo Polo por su respuesta, destacando el machismo presente en ambas actitudes de los representantes, no lo que faltaba. Dos representantes bien machitos haciendo comentarios homofóbicos y refiriéndose a prácticas sexuales como forma de aprestar políticamente a sus contradictores. Así o más violento. Por favor, no lo celebren. Esto hay que erradicarlo. La semana pasada, Miguel Polo Polo vivió una situación similar después del partido entre Colombia y Brasil en Barranquilla. En medio de la tensión provocaba porque la hija menor del presidente salió llorando al estadio debido a los sabucheos de la multitud. El opositor sugirió que Petro erigó a las armas en un trino que finalmente se convirtió en objeto de bull.